Esta actriz y cantante norteamericana, hija del reconocido astro del rock and roll Elvis Presley y fue justamente su madre, Priscila Presley, quien salió ayer a dar el comunicado. Con el corazón encogido, debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija, Lisa Marie, nos ha dejado, así dijo entre lágrimas, Priscila Presley, la mamá y la esposa del astro del rock and roll y madre de Lisa Marie Presley, que había estado presente en la gala de los Golden Globe porque habían acompañado a quien es justamente el actor que interpretó a su papá en la película y tanto Priscila Presley como Lisa Marie, las dos estuvieron allí presentes, acompañando, allí están las dos, mirá, justamente. Y allí la vemos junto a Michael Jackson porque en un momento ella mantuvo una relación con Michael Jackson. Una muy buena amistad. No, una relación de amorosa y de hecho ella tuvo un hijo de este gran cantante. Todo arranca por la amistad, Rodi. Bueno, puede ser que todo arranque por una buena amistad. No, de hecho los medios hablan de matrimonio. Sí, sí, estuvo una relación de... Con Michael Jackson como uno de los cuatro maridos. Exactamente. Y de hecho tiene un hijo con Michael Jackson, ¿no? Bueno, la verdad, una triste noticia de una mujer que en realidad no tuvo una carrera artística muy fuerte pero siempre estuvo dentro de la plana de celebrities importante de los Estados Unidos. Había que llevar ese apellido. Claro. Había que llevar ese apellido. Claro. De hecho, Priscila Presley, si bien intentó varias veces rehacer su vida, siempre se la siguió llamando Priscila Presley, ¿no? Por ser, por haber sido la esposa del gran rey del rock and roll, ¿no? Y lo mismo Lisa Marie. Había que llevar un apellido tan potente como había sido el de Elvis Presley. Llevarlo adelante y su nombre siempre estaba allí en los tabloides, en primera plana, por diferentes motivos o artísticos o personales, pero siempre estaba en la primera plana de los tabloides. Lamentablemente, tras un paro cardíaco, falleció ayer esta cantante y actriz estadounidense, hija del gran Elvis Presley. Falleció Lisa Marie Presley. También esposa de Nicolas Cage. También. Nicolas Cage ha tenido debilidad por las cantantes, ¿no? Ya lleva varias en sus relaciones. Viste que los norteamericanos, de todas maneras, viste que se casan y se divorcian con más facilidad que nosotros, que otros países. De hecho, te puedes casar en Las Vegas en cinco minutos. Te puede casar en Luis Presley en Las Vegas, si querés. Y después te divorcias rapidísimo en dos minutos. Por eso suelen tener muchos matrimonios en su haber. Con Nicolas no le fue muy bien. En un comunicado escribió o informó, no nos deberíamos haber casado en primer lugar.